Y viva México, señores y señores, con cariño a sus dos nubes. Hablame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien, que yo estoy convencida. Donde que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás, una y otra vez. Una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco ninguna de vis en ti, y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño. No cabe duda que es verdad, que la costumbre es más fuerte que el amor. Ay, 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 arriba San Blas, Sinaloa. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Aunque ya no sientas más amor, siempre volverás. Una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Y yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño. No cabe duda que es verdad, que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad, que la costumbre es más fuerte que el amor. ¡Que viva México, señores! ¡Felicidades en el Sergio!